Intentaré borrarte de mi mente con algo... Señoras y señores, el hecho más chido de las tardes serán de la Chocolata, la adictiva San José. Mamados de la luz. Ay, chamoy. Oye, cuando hemos soltado la borrachera desde antier, Choco, ya tenemos como cuatro días con los de la adictiva y seguimos. No, ustedes no necesitan andar con la adictiva para andar de borrachos. Bienvenidos, muchachos, preséntense. El público los está escuchando. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saluda Memo Garza, uno de los vocalistas de la adictiva. Un abrazo para todos y buen día. Isaac Salas también, otro de los vocalistas de la adictiva. Y gracias, gracias Erasno, gracias a todos. Garbanzo, yo pensé que también venía con... Gracias a todos, Garbanzo. Garbanzo, también gracias por invitarnos. Qué bueno que estén aceptando nuestro sencillo. Nos costó mucho trabajo. Gracias a toda la gente. Las palabras de todos los cantantes. Está del otro lado, mi compadre. Oye, ¿y qué tal, Doggy? ¿Algo nuevo? Totalmente, traemos algo totalmente nuevo, algo que nadie había sacado hoy. Ojalá y lo acepte la gente y muy pronto lo van a conocer. Algo totalmente nuevo que nunca habían escuchado. Sí, sí, lo mismo. Algo diferente, ¿no? Lo mismo, pero diferente. Muy bien. Oye, aquí ya están cantando reggaetón acá y todo fuera del aire, ¿no? Sí, claro que sí. Pues ahorita yo creo que toda la gente anda cantando reggaetón por todos lados y nosotros también. Ya hace algunos días anduvimos a unos premios y había muchísimas personas de reggaetón, así que andamos un poquito con esa onda. Oye, lo nuestro, ¿no? Los premios, lo nuestro, estuvimos ahí. ¿Primera nominación? Es la primera nominación que tiene La Adictiva, entonces estamos muy contentos que se nos haya tomado en cuenta. Fuimos invitados, estuvimos presentes en la gala y la pasamos muy, muy bien. Y son como nosotros que cuando no nos invitan decimos, ah, esos premios valen madre. Ya que estés ahí, oye, oye. Ahora sí. Apoyen, hay que ver el premio Lo Nuestro, esto es lo chido ahorita. Son lo mejor que hay, la verdad. Esos sí son premios. Son premios, no pañazadas. Apóyenos, hashtag Adictiva por el premio Lo Nuestro, voten por nosotros. De hecho, no, la pasamos bien, de verdad, agradecidos por la invitación y es algo diferente que la Adictiva nunca había pasado y creo que ya es importante. Vamos dando un paso para adelante. Ya era hora. Claro, sí, así es. Yo siempre les digo que son de mis bandas favoritas y muy chido. El show está bien allá en Anaheim, estuvo muy bien. Nos dimos cuenta que les gusta, andaban un poquito pasados de copas ahí esa noche, pero... Choco, Choco, no. Qué imagen para el programa. Es mentira, Choco. Eras nos aportó bien. Extrañamos a la Choco, de verdad. Yo pregunté por ella, pero no. No es que andan ahí los de Bronco y traen como trajes de cuero y luego huele como a cuero. De verdad, huele como a cuero viejo, como cuando viene Coicillos. No te aventabas un... Ah, como cuando viene Coicillos. No te aventabas un WhatsApp con este... de Bronco, Choco, Esparza. Oye, estuvo Coicillos también, ¿no? También. Sí. Con razón. ¿No? ¿Con yo con Guadalupe Esparza? Sí. No, la verdad no es mi tipo. No. Te van a decir que eres racista porque como está moreno, no lo quieres. No, no, no. Muy bien. Bueno, a ver, niños, ¿qué están promocionando ahora? Lo más reciente de la adictiva se llama Con Todo Incluido y la verdad es una canción que le ha gustado muchísimo a la gente. Tiene más de 20 millones de views por ahí en YouTube. Tenemos muchísimas reproducciones y descargas en las plataformas digitales. Contentos por la aceptación de toda la gente. Una canción del señor Ed Muñoz de calibre 50 y de Horacio Palencia. Ah, los dos exes tuyos. ¿No se juntaron? ¿Cómo? ¿Tus dos exes se juntaron, Choco? Bueno, no. Horacio, no. No, es su amiga. Ah. No. ¿Cómo que su amiga? Choco es su amiga de Horacio. Ah, ok. Ok, ok. ¿Qué quieren decir ustedes con eso? No sabíamos eso nosotros. Ahí está un pedacito de la rola, fíjense. Con todo incluido. Ya tiene 18 millones de views en el... Y nosotros, tanto video que subimos y nada. Ahí va. Te quiero con defectos y virtudes. Así lo he decidido aunque lo dudes. Te quiero así, con todo incluido. Tus celos, tus genios, tu cuerpo encendido. Las drogas que me haces, tus besos fugaces. Me encanta la vida contigo. Te quiero así, por ser como eres. Por esa sonrisa, tan linda que tienes. Hasta tus errores, los miro perfectos. Porque tu amor no tiene precio. Quédate sin... Oye, Choco, ya para esta canción no puede ser. Por eso tanto mandilona. Ay, ¿cómo que la quiero con todo así? La del video, sí, vean. Pero la mayoría de raza que nos oye no traen a esa mujer. No puedes aceptarle berrinches. No, claro que sí. Fea y berrinchuda, no. Digo, así la aceptaste el hoyo, ¿no? Oye, 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 oye. O sea, si está bonita y buenona, sí. Pues porque valga la pena, ¿no? Por lo menos tiene... O sea, berrinchuda, corajuda, celosa y fea. Va a salir como el chiste, ¿no? Memo, no hagas esa cara, Memo. Yo sé que tú piensas lo mismo. No, claro que no. Depende, creo que... ¿Importa más los sentimientos de la persona? ¿Cómo te trate? No, pues es que mira, puedes traer una mujer hermosísima con un cuerpazo y si te trata mal. Yo creo que eso al final de cuentas no te va a llenar. Pero si te va a tratar mal una fea o una bonita que te trate mal la bonita, ¿no? No, pues hay que buscar quién te trate bien. Oye, pero... La mujer tenemos una esencia diferente a la de ustedes. Tenemos reacciones, tenemos también diferentes formas de ver la vida. Ustedes son así, o es estajante. O sea, es negro o blanco. Tenemos grises las mujeres en la vida. No, hay de todo. Hay de todo. Vas para dibujada de Tepa, tú. Hablaste bien bonito. Hasta rositas también hay. ¿Tú qué opinas, Isaac? No, no, yo creo que hay de todo. Hay de todo. Nomás como el chiste que... Digo, para Erasno, ¿no? A ver. De novio se me la quería comer a besos y ahora digo, ¿por qué no me la...? Para ver. ¿Por qué no me la comían que me ahogaran? No, no. Aunque me ahogaran. Pero la verdad, la verdad, sí hay de todo. Hay mujeres de todo. Como hombres y mujeres, hay de todos los carácteres y formas de ser. Entonces, hay que aceptar, hay que aceptar. No, la canción es bonita porque dice... Nadie es perfecto. Obviamente dice berrinches y todo ese asunto. Es normal. ¿Ustedes todavía nacen berrinches? Claro. Pero cuando andamos pedos, por lo menos decimos, estaba pedo. A mí que pensarán las mujeres para estar con un hombre feo y tener que aguantar lo que sea borracho que llegue la madrugada. Algo bueno tiene que tener. Bueno, pero nosotros mantenemos a las huercas. Pues ya no todos. Ya ahorita la mujer también trabaja y puede hacer todo. Por eso los niños se quedan solos y ya no hay un crecimiento importante en el hogar. No, pues para eso está la escuela. Toma tu celular y vámonos al niño. Memo, la mejor escuela es la de los padres en la casa. No, claro que sí. Bueno, pero también hay familias donde las mujeres tienen que trabajar. Siento una pelea entre Memo y el doy. Aquí hay una pelea. Aquí hay algo raro. Repuebo lo que estás diciendo. No, no, pero está bien lo que él dice. O sea, debe de haber una contraparte a la verdad. Que la tengo yo. Ah, ok. Oye, doy, pero en la canción dice que con la sonrisa se borra todo eso. ¿Esto es verdad? Por eso les decía yo, depende quién sonría, brody. Y depende de lo que haya hecho también. Bueno, también sonríe el garbanzo. Se le ve ahí hasta la placa. A ver, ahorita que andamos bien contentos, a ver, un pedacito de esa rola. Para mí yo creo que esta ha sido la rola de ¿cuándo salió después de ti? ¿Después de ti quién? Hace cuatro años. ¿Y la de En Peligro de Extinción? Hace como unos nueve meses. Sí, ya se le dio, sí se la bajó, ¿no? Pues de verdad que, bueno, la después de ti quién tiene cuatro años. Ya prácticamente es una canción que ya tiene un buen rato. Pero aún así la gente la sigue pidiendo en los eventos y la cantan muy bien. Pero estábamos buscando, siempre decían, no ha llegado una canción como la después de ti quién. Ahorita que salió esta canción en Peligro de Extinción, muchas personas, habrá quien dice que es mejor, habrá quien dice que a lo mejor no, otros que es igual o prácticamente que ha hecho lo mismo. Nosotros estamos contentos porque se estaba buscando una canción así. Ahorita llega esta canción y de verdad que en poco tiempo, porque apenas tiene, va a cumplir un año tal vez. Apenas un año. Sí, y ya lleva casi 300 millones de visitas en el YouTube. Después de ti quién lleva 500, pero tiene cuatro años. Entonces, la rapidez con la que esta canción se le metió a la gente es sorprendente y estamos muy contentos de poder haber encontrado otro sencillo que también llegara a ese gusto. Sí, ustedes dicen, qué pelea tan chida, ¿no? Tienen ustedes con dos rolas. Pues pelea. Esta fue la de la peda de diciembre, esta rola, la de Peligro de Extinción. Sí, va, sí. La de las pedas, güey. Sí, claro. Y ahorita el 14 de febrero, el 14 de febrero también, pues ahí vimos muchas cosas. Y luego dice eso ahí, ¿verdad? Sí, exacto. Yo me acuerdo cuando vinieron a presentarla, ¿qué? Como hace cuatro meses, ¿no? Un poquito más. Como cinco meses. Sí, más o menos. La tocaron y todavía no agarraba bien. No, menos, como siete. Sí, tú, peña. Sí. Sí. Y ahora sí dicen, la tocan otra vez y ahora sí todos sacan el celular y todo. Sí, es que, bueno, nosotros vemos ese proceso. Hay muchas personas que hacen ya el cover de la canción, se escuchan hasta a veces más bonito que nosotros mismos. No, de verdad, de verdad hay muchas personas que la cantan bien bonito, pero cuando tú, cuando la canción llega a la oficina y la escucha sin que nadie en el mundo la conozca y atinarle a que eso pase con la canción, pues es un trabajo difícil. Hay muchísimas canciones que llegan y para escoger una que se convierta en lo que pasa con esta canción, pues es difícil y de verdad que se lucha para eso, se trabaja y qué bueno que la gente... Pero tú, Isaac, perdón, tú, Isaac y tú, Meme, ¿ustedes les proponen la canción o les dicen qué esta va a ser? Sí, claro. Por supuesto, no. Primero te dan una canción, dicen, esta canción quiero que la grabes, a ver cómo queda. O sea, obviamente tú le vas a impregnar tu esencia, tu estilo y a veces las canciones no se parecen nada a como llegaron a la oficina. ¿Honeta? Totalmente diferente. A la maqueta. Exactamente, a la maqueta. Porque la manda el compositor a su estilo, casi grabada con nota de voz en su celular y la manda. Y bueno, en el caso de esta canción, El Peligro de Extinción, a mí me la mandaron de la oficina y me dijeron, mira, graba esta canción tú con la guitarra y mándala a ver qué tal se escucha. ¿Te gustó de primero? Ya la grabé, de verdad me gustó, pero a mí se me hacía rara la letra donde dice de hecho lo del 14 de febrero, que renueva el año nuevo y no sé qué, se me hacía algo raro. Todo lo demás se me hacía bien, pero eso se me hacía algo raro, pero al final del día pues a la gente le gustó y esa canción la verdad hace como, yo creo un año y medio que a mí me la mandaron para grabarla con la guitarra y así estaba. Se grabó con la banda y también ya tiene tiempo que estaba grabada, se decidió ahorita, hace unos meses lanzar y pues pasó esto. Y quedó machino. Sí, gracias. Como uno trabaja en el radio, el día de mañana ya no va a estar uno, ¿verdad? Sí, igual la música uno también. No, pero ustedes, güey, la rola va a quedar siempre. Sí, claro. Para siempre. Sí, no, claro, es lo bonito. Es un chido de su jale, o sea, mañana pueden andar allá trabajando ya de jardineros, pero su rola perra. Sí, que escuche, güey. ¿Te acuerdas? El dueño lleno de billetes con la canción, nosotros cortándole el zacate. El Edemi y el Horacio Palencia, güey, con todo incluido, llenándose los bolsos. De Pichu Unchesco, digamos. Y el Isaac en la construcción. Cortándole el paso a la casa de ellos. Señor Edemi, ¿cómo quiere su matita? De hecho, ya por eso estamos día y noche y el Isaac ha ido componiendo a ver si algo sale, porque a no irnos allá. Perdí la del chorrito. Güeyes, nosotros todos. Vamos a ir diciendo güeyes. Pero es buena idea, es buena idea. Los americanos en el rap, el pop, componen una canción que es éxito y ellos ya viven de eso. Claro. Y en español la música está muy mal pagada, ¿no? Lamentablemente. Sí, claro, a veces suele suceder. No, es que hay un éxito, hay como 15 mil personas ganando. Exactamente. Hay muchos filtros a veces, entonces esa es la parte que a lo mejor, pues lo desconocemos, pero pues ya... No, sí lo conoces, güey. Pero te haces... Lo desconocemos, este... Lo desconocemos en la bolsa, el billete. No lo conocemos. Con todo incluido, te llegó, dijiste, ¡zas, vamos a grabarla! Sí, una canción que pues ya venía maqueteada bien, obviamente venía pues de Muñoz y de Horacio Palencia. Ya dos másters en la composición que han dado canciones a muchísimas agrupaciones. Gustó bastante la oficina, se me dio la oportunidad y pues le puse mi estilo y le gustó la oficina. Entonces dijeron, va a ser el nuevo corte. Entonces aquí estamos presentándola y a la gente, de verdad, gracias por ese gran apoyo. Está muy buena, güey. Sí está buena. Y ahora también tú que le metas tu voz porque tú eres el que andaba con todo, ¿verdad? Sí, no, sí. Con todo incluido. Sí, no, se nos da la oportunidad a los dos, obviamente. Hay canciones que van funcionando más y sí, pues vamos a seguir dándole oportunidad. No te da como celos, güey. Y decir, oye, güey, bájale a la rola, güey. Yo no hiciste muchos sentimientos. No, no, no. Tómale aquí, ahorita que vas a grabar para que no salga. Mira, bueno, también donde ganamos dinero nosotros, sinceramente, es en los eventos. Entonces si una canción funciona, la cante quien la cante, mientras haya más eventos a nosotros nos va a ir mejor. Igual el compositor, pues si dijera, ojalá y sea la mía la que graban. Pero en cuestión de nosotros, el caso de nosotros es la misma, pues la cante quien la cante. Y al final de cuentas, entre más trabajemos, nos va a ir mejor tanto los cantantes como el de la tuba, el clarinete, trompeta. Realmente así es, ¿no? También el manejo de las canciones, los views, todo eso, pues no es de nosotros. Si fuera nosotros, pues imagínate, estaríamos bastante contentos. Es lo que te digo yo. Sí, porque pertenecemos a una agrupación que ya se encarga de todo esto, ¿no? Entonces nosotros, como te digo, es por evento. Lo satisfactorio para nosotros es ver en los eventos tanta gente y cantando las canciones. Sí, y lo más gacho es los dueños de la banda que te dicen, oye, güey, ¿qué andan haciendo? Vénganse para que toquen un compa acá y ahí van. Fíjate que nosotros tenemos esa diferencia que el dueño de la adictiva no tiene, bueno, en cuestión de vicios, no toma, no le gusta la tomada, no digo que sea malo el que toma, que hay quien hace lo que quiere. Ah, qué bueno. Entonces, sí, pero bueno, en este caso Andrés Valdez no tiene ni un vicio de eso, entonces jamás hemos pasado un momento que... Aparte a Andrés no lo dejan tomar, porque como está chiquito piensan que no tiene la edad, no le venden. Sí, no le venden. No, no, pero bueno, nunca hemos pasado que vénanse, que estoy acá enfiestado, vénganse a tocarme o algo, pues jamás en la vida, al contrario, siempre ha cuidado muchísimo en ese sentido a la agrupación, que no se vea como que es una agrupación de vicios o que... Al contrario, nos da muchísimos consejos que no andemos tomando, que no fumemos, que no son cosas que nos van a hacer bien para la salud. Y de verdad que aquí la gente que está en la agrupación, con todo lo puede decir seguridad, que ninguno de los que estamos aquí tiene un vicio que se puede decir que... Porque en esta agrupación se hacen antidoping, se checa y todo. ¿Ah, neta, antidoping? De verdad que sí. Choco, no vayas a hacer eso en este show. Antidoping y sorpresa, ¿eh? Me da gusto, me daría gusto hacerles antidoping. Sorpresa, no. No, neta, sorpresa. A nosotros sorpresa. Es verdad, estamos entonces... Bueno, tío, con toda seguridad puedo decirte que aquí en la agrupación no vemos ninguna persona que haga una cosa así que... Por eso estamos los que estamos. Bueno, güey, ya se saben los trucos de cómo tomar vinagre y todo ese rollo. Oye, imaginaos hubiéramos muerto, imaginaos tomar vinagre ya. Pero a los fines de semana todos están leyendo un libro. Sí, me imagino. Imagínate tomar vinagre todos los días, pues ya tú eras muerto, ¿no? En un retiro. O sea, ustedes siguen así y el próximo disco va a ser de música cristiana, ¿no? De hecho, lo estamos planeando. Al paso que pasa. Al rato los brasileños, güey, que salen a la televisión. Nosotros en este momento tenemos a nuestra banda que va a ser... Nos va a ser la fiesta, va a tocar la música. Por eso los invitamos que manden su foto para meterla en el aceite sagrado. En este momento la... Ahí es adictiva. Pare de sufrir. Pare de sufrir. En este momento tenemos el agua sagrada para que ustedes metan su foto, tú manden su foto por WhatsApp y ustedes automáticamente y todo lo que tienen que hacer es una donación pequeña, dos mil, tres mil dólares. Así sí le entramos, ¿eh? Digo, si vamos en conjunto con ellos y ya repartimos ahí, somos socios. Oye, pues vámonos con el éxito del momento en peligro de extinción. Un pedacito nomás. Vámonos. De la guitarra. Me llamo Garza. Segundo voz. ¿Soy la guitarra? Isaac. No se oye seguro. Ahí sí. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos quedan serenadas, pero con su propia voz. Te perdiste de un catorce de febrero. Que comienza el mes de enero y se renueve el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Ya. Ja. Ya. Ahora sí el antidoping, güey. A ver si sí. De una la estruz. Estamos bien amanecidos, pero de trabajar ayer, es verdad que venimos del evento y... Muy bonito. Anda y luego sale una rola y más gira, ¿sale, no? Sí. O igual, siempre igual. Pues obviamente hay una oficina que se encarga de tomar las fechas. cuidan bastante los lugares y llegar a tantos, pero este año de verdad estamos bien abastecidos de fechas, este mes vienen con, fueron casi 18 fechas, el mes que entra también entonces estamos bien, en un mes 18 o 20 fechas doble trean y triplean y todo a veces y ustedes llorando porque viene un show de 5 horas aquí y no se alejan de su casa sí, pero ellos no los golpean no les dan esos guamazos como tú al erasno y más aquel que está allá ya cállate garbanzo, cuando te he pegado a ti por favor a ver, vamos a hacerla en reggaetón choco, como estamos con reggaetón tenemos el beat aquí andamos todos contagiados ahí con el reggaetón aquí en el show ¿estás reggaetonero? lo que salga esto no es de vida o muerte es juego te lo demostré ¿sabes? esa es me viste llorando cuando terminamos te diste la vuelta y en ese momento te desconocí te desconocí como fui tan malo todavía no entiendo por qué te perdí por qué te perdí juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión tu decisión todo el tiempo junto creo que merecía una explicación una explicación va a ser el feature artist dale no te olvide pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir tal vez me ponga nervioso si te veo pero no quiere decir que te deseo no te olvide en el proceso estoy ya no es importante si no valoraste lo que soy si no valoras lo que soy chiquitita yo te espero cuando voy tú me quieres yo te doy ¿qué le das? yo te doy mi corazón eso bien aplauso se escucha bien la canción Garbanzo te toca no no seas para allá tú tú tienes que entrar yo no soy yo a ver este trabajo hazlo por eso aquí uno se estresa haciéndonos obligan golpes te obligan no a ver ¿cuál otra canción? después de ti ¿quién? esa es después de ti ¿quién? no que diga el peligro de extinción el peligro de extinción en peligro de extinción va a ver este es este el mismo beat vamos a agarrar otro otro beat otro beat déjame ver este este beat se llama Baby Maluma Baby el adictivo a Baby con el ano los intocables el dúo dinámico los iluminatis Memo Garza Memo Garza exacto Salas ya tú sabes ya sí que es ya tú sabes me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí me voy pero me llevo todo ahí está ahí está empezaste bien así tiene que ser el amor ronco pero me llevo ronca así no va Duany lo quiere tú sabes cuánto te quería y te lo demostré mami es que a mí se me fue y me evité llorando que se valió madre otro amor me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí si un día que te dije que te amaba ya no lo vuelvo a repetir las horas en la madrugada cuando no podías dormir quién era el que te acompañaba el que estuvo siempre ahí si me lo hubieras pedido te juro te juro que habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano pero ahí lo malo no fui correspondido correspondido te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción de extinción estos dejan ser enata pero con su propia voz te perdiste de un 14 de febrero que comienza en el mes de enero y se renueva el año nuevo te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción te perdiste mi amor de esos que dan ser enata pero con su propia voz es una bravo muy bien no manches esta sería una buena propuesta para su disquera no sé viejo pero tengo la cuenta como uno si quieres a la cama yo te llevo el desayuno bueno señores esta es un pedacito de la rolita nueva verde la adictiva con todo incluido este es como cuando va usted al hotel y está todo incluido a ver pierna ahora ah va en reggaetón eso va en reggaetón también ya le gustó ya le gustó ya no estaba gustando ahora sí no está incluido a qué diferencia y nadie como tú me puede hacer tan feliz contigo tengo todo ya que más puedo pedir qué bueno fue encontrarte en mi camino que ahora sin tu amor no me imagino nadie como tú para mis labios besar aunque algunas veces no seas fácil de tratar te quiero con defectos así lo he decidido aunque lo dudes te quiero así con todo incluido tus celos tus genios tu cuerpo encendido las bromas que me haces tus besos fugaces me encanta la vida contigo te quiero así por ser como eres por esa sonrisa tan linda que tienes hasta tus errores los miro perfectos porque tu amor no tiene precio quédate siempre conmigo te quiero te admiro como eres con todo incluido y luego la ves y le haces soy que nalgotota queremos recordar algo a toda la gente de verdad que estamos bien contentos por lo que está pasando con la adictiva en este precisamente en este año ok y si deberían oye que por qué o qué pasó tiene una sorpresa queremos anunciar a toda la gente que estaremos en un evento muy importante aquí en los ángeles california en el mes de mayo el 18 de mayo para ser exactos correctos y perfectos va a ser el microsoft por fin la adictiva en el microsoft estamos bien bien contentos felices creo que nos tiene muy muy emocionados esta fecha porque ya son casi 29 años que la adictiva está peleando y luchando por llegar a recintos de esta magnitud y hoy se nos da entonces estamos realmente emocionados y agradecerles a ustedes para poder anunciar esta fecha y felicidades porque los hemos visto como chambean y estar en ese lugar es algo que deberás es para presumir y toda la banda que estén ahí sean parte de esa noche especial a toda la gente de verdad que asista y que pueda comprar sus boletos por ahí en la taquilla y también por ahí en internet en www.axs.com a toda la gente de verdad gracias gracias apóyennos y hagan esta noche realmente una noche adictiva con nosotros bien 18 de que? de mayo 18 de mayo hasta para llevar a las mamás invitados todos invitados el guarabanzo ya sabes que tú para llevar a las mamacitas también a todos despuésito el 10 de mayo ya que festejen a sus mamás vamos ustedes no tienen mamá no vayan a ir voy contigo tú diablito conmigo mano a mano tú te sales de los conciertos de banda siempre ah si este güey va a los conciertos odia 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 este género de música que le gusta es mentira entonces cuando lo sale aquí dice que chida está la rola una mentira pura mentira me gusta así como música clásica como ah si beethoven beethoven este este hombre que no ve como se llama mozart hoy al otro pues beethoven no ve ese si el no me ve porque lo voy a ver yo el de y va por ella que me da ese ese andrea bocelli andrea bocelli tú te pareces a pavarotti bro y poquito órale pues señor pues no se lo vayan a perder el concierto y esta rola de que están promocionando bien en el disco nuevo o que si es un disco que se está grabando se está grabando el disco nuevo de la adictiva pero ya ya es parte en peligro de extinción y esta canción que has contado incluido ya es parte de ese disco tal vez a lo mejor en unos dos o tres meses ya van a poder escuchar un disco completo de la adictiva esta todavía viene en el disco del otro no ya reciente ya viene en el disco nuevo muy bien pues éxito señores gracias la adictiva en las redes sociales la adictiva como están arroba adictivo oficial en instagram en twitter igual arroba adictivo oficial facebook la adictiva y en youtube estamos también igual la adictiva pues regresamos señores gracias gracias a ver si cuando vamos al microsoft nos tienen todo incluido claro por supuesto algo coqueto ahí por favor todo si está todo incluido para no llevar aquella todo bufete gracias por esa sonrisa tan linda que tienes al tanto pero no 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 ¡Gracias!